Bravo, este aplauso para todos ustedes a la una y un minuto de la mañana. Estamos súper felices porque otra vez, el año pasado me tocó a mí solo y ahora al programa, estamos ternados para los Martín Fierro de Cable. Gracias, Sandra. Gracias, Ventura, gracias a toda la organización, gracias a la gente crónica también, porque nos va a recibir en otra casa. Vamos con todo el equipo de La Trasnoche 26 a buscar nuestro Martín Fierro. Vamos a buscar nuestro... No sé si lo vamos a ganar, pero ya estar ternado, de verdad se los digo. Eso es lo importante. Lo veníamos hablando recién con los chicos. Estar ahí, ya estar es un premio. Hay que verlo así, competir, entre comillas, con Elizabeth Bernazzi, con todos nuestros colegas de los demás medios y programas, y estar ahí en 32 ternas, entre los miles de trabajadores de la tele por cable en la Argentina, ya es de verdad un premio, además de que el premio es llegar, que te saquen por toda la alfombra roja, que te reciba Paula Varela, mi amiga, ahí en la alfombra, nos comemos todo, nos tomamos todo. Ustedes no van a tener que venir a hacer el programa, después este, la trasnoche. Porque yo les quiero decir esto, yo me quedo allá ese día, no vengo a hacer la trasnoche 26, pero les toca a ustedes venir a hacer el programa. Totalmente, pero la verdad es que es un placer, y estamos requete contra agradecidos, este trasnoche 26 que se hace con todo el cariño, todo el amor, y el premio ya es estar ahí, ¿no? Estar nominados. Sí, yo quiero agradecerle, porque este programa ustedes lo ven al aire y nos ven a nosotros, pero es también esta nominación para Carolina Haldemann, para todos nuestros compañeros, para Fernando el director, para Hernán, que está en los graphs, para Adrián Canem, para el productor, para el rasta en la musicalización, para el clon en Playout, en todos los videos que ustedes ven al aire, y para todos los compañeros y compañeras que pasaron por este programa. Pero por sobre todas las cosas, en lo personal quiero agradecerle a Federico Bisutti, que es el gerente de Canal 26, que veníamos hablando por lo menos hace una década, antes de que empiece este programa, de cuándo vamos a hacer algo, y se nos ocurrió una cosa y otra, y no tengo hueco para ese programa, y de golpe la pandemia y la idea de Canal 26, de inaugurar su madrugada en vivo, y le quiero agradecer personalmente a Bisutti, que haya pensado en mí para ser ese conductor de la trasnoche de Canal 26, y acá estamos, vamos por la cuarta temporada, querida, de la trasnoche. Bueno, para mí también, el agradecimiento a Fede, que también me eligió para hacer tu compañía, hacer la co-conducción. Y todos ustedes, que somos el equipo de la trasnoche. Es más, vamos a ir así, con un marco de madera, para que la gente nos reconozca, que somos nosotros, el programa. Somos el cartel. Trasnoche 26. Cada uno entra con lo suyo, yo con el hopo, yo entro riéndome. Voy de smoking yo, ya estoy, con un año de smoking ahí, porque está matita blanco, que te fusila. Claro. Ay, 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 no. Yo voy tranquilo. Somos debutantes, nosotros por lo menos. No, pero no, no tienen ninguna piedad, querida, te lo digo, olvidate. Le ponemos el pecho, no hay ningún pecho. Vamos a hacer lo que podamos. Miedo a nadie. Falta muy poquito. Ya, la semana que viene, jueves, jueves. Gracias por eso también. Y a ustedes, que nos miran todas las noches. Ellos. Desde el momento que comunicamos esto, todos los mensajes de afecto, hasta la negra Bernasi, que está en la misma terna, en contra, o compitiendo con nosotros, fue, qué buena noticia. Eso es importante. El amor y, por supuesto, nos debemos al público, es así, ¿eh? Bueno, yo estoy muy contenta. ¿Ustedes están felices? Estamos muertos. ¿Qué van a decir cuando, en una línea, ganamos el Martín Fierro, ¿qué se dice? Gracias, Aptra. No, pero algo, algo personal, ¿qué dirías vos? Gracias a toda la gente que nos acompañó, gracias a ustedes, a este equipo, que es hermoso. ¿Qué diría, Silvana? Y busco algo para llorar. Tenés que llorar, algo emotivo. Sí, sí, eso garpa, así que busco a mi familia, a todos, todos, todos. Perfecto. Y Rama, ¿qué diría? Ante ayer en el colegio, ayer en Iser, y hoy ganando Martín Fierro. ¡Esta! Tenés que venir, Rama, tenés que venir vos. A favor.